¡Candidato! 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 ¡Párense! ¡Uy, uy, uy! ¡Tenemos problemas! ¡Sempre hay un problema, candidato! ¡Mi presidente! ¿Usted sabe usted puede ayudar? Sí, ¿sí? ¿Camin mis pandillas? ¡Es como mi control! ¡No, no, candidato! ¡Aquí se nos parte! ¡Como va a cambiar a mí, candidato! ¡Aquí se nos deje! ¡Aquí se nos deje! ¡Gracias!